Ya estamos de regreso y mire, es un gusto tener aquí a Francisco Moras y Fuentes, al doctor Francisco Moras y Fuentes, joven abogado en la Universidad de Guanajuato, estudiante de maestría y doctorado ya en la Universidad Carlos III de Madrid, hasta donde tuvimos el gusto un día, Francisco, de hablar contigo justo cuando se producían aquellos acontecimientos de la... que fue abdicación del rey Juan Carlos. Bienvenido, ya estás por aquí en México, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Arnoldo, encantado de estar en Zona Franca y un saludo a todo el auditorio. Bueno, luego de hacer derecho, Francisco se ha especializado en otros temas, derechos humanos, ciencia política, y en este carácter ahora, pues junto con el Instituto Electoral de Guanajuato, diste a la luz, digamos, este volumen, Democracia, ensayos de filosofía política y jurídica, del cual eres compilador, con ensayos de destacados investigadores europeos, no solo españoles, porque hay también italianos, hay otras nacionalidades, que bueno, vienen a darnos una mirada fresca de lo que se está pensando en el mundo, de la evolución de la democracia, un concepto siempre, siempre cuestionado, siempre polémico, siempre evolucionando, ¿no? Exactamente. Platícame un poco del libro. Bueno, el libro surgió con motivo del financiamiento que me concedió Ducafin para concluir mis estudios, y me di a la tarea de hablar, en este caso, con mis profesores, con la gente que había podido conocer allá, mi red de contactos, por decirlo de otra manera, y surgió la idea de organizar un libro sobre democracia en un sentido muy, muy amplio. Eso me gustaría... El debate es global sobre el tema. Exactamente. Me gustaría destacar esa parte de la amplitud del libro, porque no únicamente aborda cuestiones que pudiéramos incardinar en el aspecto meramente jurídico o electoral, sino aborda... Las cuestiones formales, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Sino aborda la democracia desde una perspectiva más amplia, sus fundamentos filosóficos. Hay un estudio, por ejemplo, que aborda el tema de cómo está impactando el Internet para una cuestión fundamental, que es la de liberación pública. Hay otro tema donde abordan... Es todo un cambio, ¿no? Exactamente, donde se aborda... La primera vez en que se puede participar masivamente en el debate público. Exactamente. Opinando y recibiendo, porque, digo, con los medios de comunicación se recibía información, pero era más complicado opinar, ¿no? Exactamente. Por lo que hace al tema en específico del impacto de las nuevas tecnologías, las redes sociales, al estudio de la democracia. No sé si recordarás en alguna colaboración que envié de la primera, que hicieron favor de publicarme aquí en el portal de Zona Franca. No, no, porque nosotros te agradecemos mucho. Fue una colaboración donde yo señalaba que ya las redes, digamos, las campañas estaban en red y que eso era un aspecto fundamental. Sin embargo, por lo que hacen en específico al estudio del impacto del Internet, debemos tener presente que el Internet, en primer lugar, es una herramienta, ¿no? Y como herramienta puede tener un uso, podemos decir, correcto, adecuado o un uso inadecuado, ¿no? Es decir, es como un cuchillo. El cuchillo igual te sirve para cortar algo, como para... Te cortas tú solo. Como para cortarte tú solo, por decirlo menos, ¿no? Y en el tema de las redes, pues está la implosión, ¿no? Que han tenido... También hay miradas conservadoras sobre el tema. También los políticos tradicionales lo ven como un riesgo, ¿no? Exacto, sí. Está la idea primero de la horizontalidad que genera las redes sociales, la comunicación y sobre todo la posibilidad de difundir mensajes, protestas, en términos generales, contenido político, ¿no? Y como esto ya no tiene que pasar, también hay una cierta, digamos, crisis, ¿no? Del concepto tradicional de jerarquía, todo lo que tenga que ver con autoridad está siendo trastocado por esa horizontalidad. Y por otra parte, en el estudio en específico que se contiene en el libro, el autor hace un análisis muy importante. ¿Quién es el autor? Es un profesor francés que se llama Bernard Manin. Es profesor de la Escuela Superior de Estudios Políticos de París y doctor honoris causa por la Universidad de Lausana, Suiza. Es decir, un profesor muy, muy destacado. Tiene un libro que se llama Los Principios del Gobierno Representativo. Él particularmente no fue mi profesor, pero al ver el proyecto y las dimensiones, pues accedió a participar en él. En su estudio, básicamente lo que dice, a ver, el Internet lo hemos visto como algo muy importante para la democracia. ¿Por qué? Porque nos permitió de alguna manera romper muchas barreras que estaban y sobre todo en cuanto a la comunicación entre las personas. Dice, sin embargo, si tenemos en cuenta que la democracia y sobre todo la deliberación consiste en acceder, acceder a opiniones contrarias y a opiniones distintas a la propia, el Internet ahí está mostrando una cara que, más que facilitarlo, parece dificultarlo. Porque las personas, contrario a lo que pudiéramos pensar, tienden a ir hacia aquellos sitios o hacia aquellas bases de datos que reafirman sus creencias previas. Y en cierto momento, lo dice, es un estudio esto, no es uno, con base a los datos empíricos, parece que se reafirman más en su posición que abrirse a otras. Que luego, yo creo que son fenómenos que han pasado siempre, pero no sabíamos. Exactamente. Todo el mundo va a una iglesia que le reafirma sus valores o al club que... La Club Social. Pocos son como Rocho, Marx, que decía... Exactamente, sí. No me afilería a un club que admitiera socios como yo, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Oye, Francisco, a ver, quiero hablar otras cosas contigo y, bueno, nada más decirle a la gente que se interese en teoría política, en análisis de lo que está pasando en la realidad actual, visto por observadores de primera línea, como son estos catedráticos universitarios europeos, la mayor parte de ellos, ¿dónde podría obtener el libro Democracia? ¿Dónde lo puede conseguir? ¿Dónde lo puede comprar? Sí, claro. ¿Dónde lo puede comprar? ¿Dónde los fallos de filosofía política y jurídica? Claro, el libro, como señalaste, bueno, es coeditado por el Instituto Electoral que participó en la coedición del libro y por la editorial Fontamara. Entonces, al ser editado por Fontamara, el libro tiene una distribución nacional, incluso internacional. Aquí en León y en Guanajuato lo pueden conseguir en la librería del Fondo de Cultura Económica, en la librería Porrua, en el Candy y en Sótano. Muy bien. O sea, sí, está asegurada la distribución. Sí. Bueno, aquí dejamos el tema del libro y, bueno, no lo vamos a resumir, son ensayos muy especializados algunos de ellos, pero a cualquiera que le interese la política los va a poder atrapar definitivamente. Francisco, ¿cómo estás viendo la situación que estamos viviendo en el país? Vienes recientemente llegando de tu doctorado en España. ¿Cómo veías allá lo que nos estaba ocurriendo, este intento de reforma de Enrique Peña Nieto? Y luego el desplome que se vio en… Sí. Cómo parecía que estábamos sobre un piso falso cuando ocurrió lo de Ayotzinapa y las protestas, más que todo la reacción social con respecto a eso. Sí. El propio Peña Nieto ha reconocido que vivimos una crisis, o que la vive su gobierno, una crisis de… En Londres no habrá… El tipo de credibilidad, hay quien dice que es de legitimidad, bueno, pero en general hay un debate al respecto. Prevemos unas elecciones con poca participación. Bueno, vemos a los partidos políticos no dándose cuenta de que al desgastarse unos a otros se desgastan en su conjunto como sistema de partidos. Y bueno, y a los que insisten en hacer trampa, como el Partido Verde, como otros, con los recovecos que dejan las leyes electorales, las cuales estamos reformando cada tres años. Sí. En este entramado, un joven, como tú que empiezas a revisarlo desde el punto de vista de la teoría política, ¿cómo ves a México en este momento? Bueno, la verdad es que yo creo que no es… digo, no diría nada nuevo si digo que México es un país muy peculiar, policromático, con muchas manifestaciones. Por lo que hace, en caso específico que me comentas del gobierno de Peña Nieto, pues la verdad es que desde mi punto de vista y mi percepción es que sí se ha desplomado mucho en su credibilidad y han ido sucediendo una serie de eventos que han ido abonando en la percepción más generalizada de que efectivamente el cambio de gobierno y esa aparente tranquilidad o vuelta al estado de cosas después de los seis años de Felipe Calderón y la lucha contra el narcotráfico, pues en realidad era un piso más bien endeble, un piso que se quiso construir desde el discurso político, desde el discurso de la presidencia y que sin embargo la violencia nos sigue desbordando. La situación de los partidos políticos, pues los partidos… Y yo te diría la violencia y la falta de respuestas institucionales ante la violencia, ¿no? Exactamente, porque… Digamos, Colombia tuvo etapas quizás más violentas. Exactamente. Y ha habido respuestas institucionales. Exactamente. Ahí hay una cuestión muy importante y creo yo también muy delicada, ¿no? Que es todo el entramado institucional. La cuestión, a final de cuentas, no pasa y creo yo… Creo que los partidos hacen mal apostándole al progresivo debilitamiento, perdón, de las instituciones pensando que ellos por no ocupar la silla o no ocupar el poder en ese momento en turno les va a beneficiar. Al contrario, es decir, yo creo que los partidos políticos en primer término y la ciudadanía evidentemente como actor fundamental debe estar interesada en el fortalecimiento de las instituciones porque las instituciones son lo que prevalece. Es el barco, por decirlo de alguna manera, es la nave en la cual vamos todos embarcados en un viaje. Y en la medida en que esa nave esté carcomida por la corrupción, por la impunidad, por la falta de análisis certeros y de diagnósticos también puntuales sobre la situación, es una situación que no beneficia a nadie. Y a mí a veces me da esa impresión de que los partidos juegan mucho a veces al debilitamiento mientras estemos fuertes. ¿Qué es lo que pasa en la elección de junio? Bueno… Sé que es difícil pronosticar, pero un escenario… Pues yo honestamente veo… ¿Ves a la sociedad, por ejemplo, tomando posturas como llamar al no voto de manera activa? Pues yo creo que eso ya incluso se está dando. También lo que es cierto, desde mi punto de vista, evidentemente no tengo la experiencia ni dirían el pozo que tienen otros observadores políticos o gente que tiene mucha más experiencia que yo, pero lo que sí percibo mucho es que también relacionado con los medios y con las redes sociales, cada vez ahí se hacen notar más las voces discordantes, las voces en contra en general, ya no únicamente a los partidos, sino al sistema político en general. Eso siempre es bien recibido en la medida en que debemos estar alertas y debemos en cierta medida también incentivar que cualquier tipo de desvío de poder, cualquier abuso de poder sea de alguna manera visibilizado, sacado a la luz pública. Aunque luego es contraproducente cuando las instituciones no actúan y queda impune. Claro. Que quede el escándalo mediático, pero no ninguna sanción institucional o jurídica. Eso, yo creo de todo, como independientemente de eso, que eso es algo, una tarea pendiente, yo no sé de verdad si esto sea algo que pueda alguien sorprenderse, es decir, la debilidad, por ejemplo, en materia de denuncia penal, de sanción al crimen, pareciera más que incluso los delincuentes en una lógica, si quieres, hasta de tipo económica, hacen su cálculo diciendo qué posibilidad real tengo de ser atrapado, consignado, procesado por mi delito. Es muy baja. Y realmente ven que las posibilidades son muy bajas. La finalidad de la pena es ser ejemplificadora y aquí no ocurre porque, pues, hay pocas. Sí, no ocurre la mayoría de las veces, pero lo que te quería comentar en ese punto en específico es que independientemente, digamos, que no se llegue al estado óptimo donde la mayoría del crimen se ha sancionado, evidentemente siempre que se haya respetado y cumplido las garantías procesales que tenga cualquier persona que sea imputada, eso también no es óbice, se complejiza, pero tiene que ser de esa manera, es decir, a final de cuentas cualquier persona tiene una serie de derechos que debemos respetar escrupulosamente, pero sin embargo la denuncia es muy, muy importante y aquí el papel de los medios de comunicación es algo realmente de primera línea. Es decir, en la medida en que tengamos medios de comunicación que saquen a la luz este tipo de cosas, medios de comunicación con credibilidad y que apuesten a que la voz de aquellas personas que no llega por otros distintos medios o canales sea escuchada en el foro y en la opinión pública de León, de Guanajuato, de México, eso es algo que debemos, que ya es importante, eso, digamos, es una parte previa pero necesaria. Mencionaste algo hace rato que me llamó la atención, dijiste, en México somos una entidad policromática, un poco sui generis, como que construimos nuestro propio camino, pero yo siempre he pensado que eso luego es un pretexto para no dar avances en el terreno de una democracia normal con todas las de la ley, porque luego los políticos son muy dados, lo dijo Peña Nieto el otro día en una entrevista, en los 50 años del Fondo de Cultura Económica, la corrupción es un tema cultural en México. No, bueno, no, yo creo que podemos, si queremos modernizar al país en el terreno energético, en las telecomunicaciones, en una serie de reglas para entrar al concurso de las democracias contemporáneas, modernas, los países en crecimiento, etc., también tenemos que modernizar nuestro Estado de Derecho. Claro, qué bueno que me preguntas esto porque permite explicarme, evidentemente que la idea de un país con un, si quieres, hasta con un destino, con una idiosincrasia propia, muchas veces ha sido tomado de argumento precisamente para evitar la reforma, los cambios o para asumir las responsabilidades históricas que en su momento tienen quienes ocupan el poder, eso es innegable. Yo a lo que me refiero que somos un país policromático y diferente y peculiar es en un sentido, si quieres, hasta muy simple. Evidentemente que México, en ese sentido, es un país multicultural que a nuestro interior habemos muchas formas, muchos grupos sociales, muchos tipos de organizaciones y sobre eso muchos tipos de sociedades, incluso hasta comunidades. Evidentemente que no es lo mismo la forma de organización de las comunidades indígenas o de otros grupos minoritarios en nuestro país a como se organiza, sí, distintos Estados. Yo me refiero a eso en particular y que se reconozca la diferencia es importante, es importante siempre y cuando no se quiere utilizar también como pretexto, exactamente como coartada, para evitar aquel tipo de cambios y transformaciones que se necesitan y sobre todo para evitar la propia responsabilidad o la responsabilidad histórica que tienen que asumir quienes acceden y tienen el ejercicio del poder político, porque de otra manera pareciera entonces que la función misma de la política se desnaturaliza. Claro. Oye, pues qué gusto tenerte aquí, que vengas a presentar este libro, es una magnífica oportunidad para platicar contigo ahora que ya estás en México. Te recuerdo, democracia, ensayos de filosofía política y jurídica, compilador, Francisco, el doctor Francisco Moras y Fuentes y una serie de autores. ¿Cuántos autores son, Francisco? Son nueve autores. Nueve autores de universidades europeas, italianas y francesas. Sí, universidades españolas, inglesas, italianas y americanas. Y le voy a decir algunos de los temas. La decadencia de Occidente, como pregunta sobre el futuro de la democracia, democracia más allá del Estado, sobre ciudadanía y democracia, frente a la democracia sin ciudadanos, lo que nos decía ya Francisco de Bernard Manán, Internet, la mano invisible de la deliberación. Un poco yéndose al tema de Adam Smith, ¿no? Sí, sí. La mano invisible del mercado. Exactamente. Bueno, un libro de reflexión política que a todos los que les interese la ciencia de la política, los temas jurídicos relacionados con las cuestiones del Estado, pues puede acceder a él y tener material de primerísima mano. Muchas gracias por estar aquí. Espero que no sea la última vez que nos vemos. La primera. Que no sea debut y despedida. No, no, no. Hay que venir a comentar temas de lo que se viene en los próximos meses, ¿te parece? Sí, perfecto. Y si me permites, aprovecho el espacio para agradecerte personalmente por el espacio que se me ha abierto en Zona Franca. Lamentablemente no he podido colaborar con cierta periodicidad, pero creo que el medio, el espacio y el lugar que ha ido tomando Zona Franca, pues se debe al trabajo de todo tu equipo y a tu liderazgo. Y de los colaboradores, que son muy importantes, así que más seguido te esperamos. Y en ese sentido, pues agradecerles y con gusto. Por aquí estaremos cuando nos invitamos. Francisco, con mucho gusto el espacio es tuyo. Al contrario, tener gente de tu calidad escribiendo ahí nos gusta mucho y es para nosotros un honor. Entonces, pues, a arrastrar el lápiz. A arrastrar el lápiz, bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Y ya nos dijo dónde podemos conseguir este libro. La librería salió prácticamente en todas está. Bueno, yo le doy las gracias a Francisco Mora y regreso. Tenemos todavía mucha información.